Las obras que se están realizando en vías que hacen parte de barrios como Villa Mari, Villa Luisa, Altos de Israel y 22 de marzo han incomodado a alguno de sus habitantes. Al parecer, desde el mes de octubre iniciaron estas obras de alcantarillado y pavimentación y afirman que es la fecha y no las han terminado, afectando a la comunidad de este sector de la Comuna 3 de Barranca Bermija. Aquí en Aguas de Barranca empezaron a construir una obra de más o menos 100 metros de alcantarillado y pavimentación y pues la obra lleva más de 5 o 6 meses aproximadamente y vemos que para que puedan liberar por lo menos 70 metros de pavimentación que ya están construidos para que pasen los peatonales y pase el resto de vehículos es una parte donde solamente están trabajando 2 y 3 hombres. Entonces, no solamente eso, sino que avanzaron la obra hacia el barrio Alto de Israel, 22 de marzo, Villa Mari sin haber terminado este tramo y allá tienen peor aún la vía. Por el mal estado en las vías y la habilitación de un solo carril se ha visto afectada la entrada y salida de estos barrios, pues quien hace la denuncia afirma que en lugares como Alto de Israel los taxis evitan ingresar. Sí, no hay taxis. El barrio Alto de Israel en estos momentos se encuentra incomunicado, es decir, llega a haber una emergencia y son más de 187 familias que no le puede entrar el cuerpo de bomberos, no puede entrar una ambulancia. Los niños tienen que desplazarse en las mañanas con todo el pantanero que hay hasta el barrio San Silvestre para tomar las rutas de las rutas escolares, entonces toda la comunidad se está viendo afectada. El denunciante de este caso hace el llamado a las entidades competentes para que den solución a esta problemática. El llamado que sí le hago es que por favor el equipo de ingenieros que está trabajando directamente la firma contratista, que por favor habiliten una vía, un carril, pero que sea bien habilitado, que no cierren los pases a los barrios de vehículos y que pues por lo menos terminen unos tramos y liberen otros y luego empiecen a trabajar en otros tramos diferentes para que la comunidad no se vea tan afectada. Estas obras pertenecen a la empresa de aguas de Barranca Bermeja. Enlace Noticias está a la espera de una respuesta oportuna que dé un parte de tranquilidad a la comunidad de este sector de la Comuna 3.